tercer bloque de 100% básquet y aquí seguimos porque esta semana hemos tenido bastante movida con la liga capitalina que nos ha dejado grandes encuentros a partir de lunes y bueno me parece que van a terminar el sábado no es así la verdad con mayores pero primero vamos a hablar de u17 con una serie que ha generado muchas expectativas entre belgrano y el club ciclista olímpico el conjunto de la capital santiagueña que tenía una dura partida quizás porque se enfrentaba ante el tricampeón de la categoría del ciclista olímpico de marco sánchez que pasó por nuestros estudios hace muy poquitos días y la verdad que ha dejado grandes momentos basquetbolísticos grandes figuras tomás martínez por ejemplo luciano tundis maximiliano jiménez la verdad que gran jerarquía colectiva la que integra el ciclista olímpico pero sin desmerecer el gran esfuerzo que ha hecho los chicos del grano bbc que durante el partido han ido ganando por 15 puntos por ejemplo esto habla de la jerarquía de olímpico también del saber porque es el tetracampeón de la categoría que ha subido ha sabido sobrellevar esta situación desfavorable y ha podido concretar con un triple de lautaro están campeanos sobre los segundos finales que ha sido un golazo la verdad que felicitamos tanto a los chicos del plantel bandeño como los chicos del grano bbc que hicieron una gran serie para nuestro básquetbol bueno la verdad que ha sido un muy lindo partido lo que yo veía en tus historias ciro que bueno la cancha estaba llena con los genáticos mucha gente y un olímpico que ha remontado un par de 15 puntos 15 puntos y parecía todo que se encaminaba porque el grano alarga un tercero pero bueno es una categoría como lo hablamos con marco sánchez la otra vez una categoría de transición uno atunde y lo tiene acostumbrado a ver liga de desarrollo pero no olvidemos que hubo 17 y la verdad que sí y es por eso que hemos estado hablando posteriormente a estos encuentros con una de las figuras de olímpico como lo es lautaro están campeano y también el director técnico el profe iglesia de belgrano que nos decía lo siguiente nuevamente tetra campeón en el olímpico quiere decir esta serie por ejemplo bueno la verdad que primero que nada muchas gracias la verdad que ha sido una serie peleada si bien nosotros hemos venido confiados por el partido que hemos hecho allá pero hoy bueno como siempre como es el básquet se nos han cambiado todas las cosas en el primer segundo y tercer cuarto y después bueno al último lo hemos logrado remontar la verdad que gran serie y gran partido en el juego 2 específicamente como lo ha vivido usted si la verdad que es un partidazo un partidazo en principio fin bueno son han llegado los dos mejores equipos de sastiago siempre se en un partido así duro y parejo digamos así que bueno les ha tocado a ellos la moneda hay que seguir trabajando no queda otra como lo has vivido que te ha tocado prácticamente cerrar este partido y yo la verdad que muy bien si bien yo vengo de una lesión he vuelto ahora a las finales pero bueno la verdad que muy bien estoy muy agradecido con todo el equipo con el cuerpo técnico y la verdad que me ha gustado mucho la entrega del equipo no que decir este grupo nada súper orgulloso este grupo un grupo que que entrena como juega así igual que tienen disciplina trabajo en equipo este súper agregidos les encanta venir a entrenar y la verdad que son un grupo excelente que decir esta camada que categoría tras categoría da que hablar a nivel provincial si no la verdad que es todo en base al entreno el compañerismo todo que tenemos y eso lo yo creo que lo hemos demostrado hoy así que bueno básicamente eso somos muy buenos todos y la verdad que yo estoy agradecido con todo esto cómo está el básquet de Belgrano una institución que recientemente cumplió año cómo está en la actualidad de ustedes no la verdad que en la formativa estamos súper bien es un club que siempre apuesta por por más por seguir creciendo en la formativa tanto en todas sus categorías es un club muy serio así que bueno estamos creo que estamos por buen camino muchas gracias por el tiempo y felicitar por el gran torneo que han hecho en u17 en otra categoría no muchas gracias a ustedes por seguir el básquet seguir fortaleciendo este hermoso deporte que es fundamental para la provincia que me dice sobre Belgrano y sobre el nivel del torneo en sí bueno el torneo está muy bien yo creo que cada año va mejorando y hablando sobre el rival la verdad que también son muy buenos hay chicos que juegan muy bien que también son mis amigos desde chicos yo juega con ellos la verdad que también los quiero felicitar porque han hecho un muy buen torneo bueno aquí escuchábamos lo que nos decían los protagonistas de esta historia una noche que hemos tenido un muy lindo campeón un partido la verdad bastante ajustado no porque bueno como lo veníamos diciendo un olímpico que lo había dado vuelta a esta historia tal vez quien pensaba que del grano en una de esas llevaban a un tercer juego pero quedó ahí no es que te pones a pensar de que el primer partido lo ha ganado de manera muy holgada olímpico se ve se esperaba un segundo partido quizás con un olímpico comandando el tanteador yo creo que la mentalidad también que impone belgrano en su filosofía lo hemos tenido aquí a pibu de la iglesia hace que cambien el chip y traten de ir por más y ahí es donde se pone linda la cosa no cuando la cosa se empareja cuando olímpico teniendo conciencia de que puede tener un equipo un poco más superior o que lo demostrado en el primer partido tiene que hacer el doble de gasto entonces ahí es donde la cosa se empareja y me parece que ha terminado siendo un gran espectador no y bueno ha sido un partidazo y nada cargar con el peso de ser el tetracampeón una nueva generación que tiene este olímpico de nada más lindo que nos puede ofrecer una de las ligas formativas y le podemos decir de esta manera lo que es un 17 pero bueno pasando lo que es la frutillita del postre hemos tenido un muy lindo y ajustado vamos a decirle partido no entre tiro federal es la antesala de los invitados no que vamos a tener próximo blog me parece que sí sin tirar alguno que otro spoiler nada hemos tenido un partidazo anoche todos pensaban que bueno ya lo teníamos a tiro federal campeón pero nicolás ha dicho vamos a un tercer juego no si también el barrio mosconi explotaba la verdad con una caldera ese estadio mucha gente tanto gente de la ciudad de la banda como de la capital un partido que quizás en el primer tiempo ha resultado más parejo nuevamente después el tercer cuarto ha sido muy categórico por parte del celeste del barrio mosconi que ahí ha sido donde ha sacado su amplia diferencia y es por eso que me parece que ahí lo gana el partido y extiende la esta serie que se va a definir el día sábado en la ciudad de la banda finalmente va a ser el sábado iba estaba pronosticado para el día viernes pero finalmente en las horas de la noche se ha confirmado que el tercer y definitivo juego va a ser el día sábado muy bien un lindo partido más que interesante bueno sin duda alguna queremos ver si tiro federal rompe esa pared que tiene para dar nicolás avellaneda además son dos equipos de que se conocen internamente cada cada uno viene cuando hace mucho sobre todo nicolás que comparte hace bastantes campeonatos el mismo roster y un un equipo de tiro que tiene la juventud en su mejor momento y tiene la experiencia que todavía no no descansa como por ejemplo tato silva tienen esas mismas cualidades los dos equipos si es un martín valteiro facundo prado por ejemplo con un jugador y ética se está bien en 43 años 5 triple 29 puntos la verdad pero bueno aquí siro gutiérrez simón nuestro querido compañero ha estado ha sido protagonista en este segundo juego y bueno aquí escuchamos la nota de bueno nuestros principales protagonistas en este juego el partido Martín, primeramente, felicitarte por el partido en lo individual, también en lo colectivo. ¿Cómo has vivido este encuentro? Partido duro. Sabemos que en nuestra casa tenemos que dejar todo, en la defensa sobre todo. Hicimos un buen trabajo defensivo y en el ataque llegó el gol solo. Sabíamos que iba a ser un juego duro. Esos son buenos jugadores que hicieron fuerte en su cancha. La verdad que tuvieron mucha efectividad. Nosotros nos supimos por ahí defender muchas situaciones y bueno, nos terminamos pagando caras. Pero bueno, ahora nos queda un juego más en cancha que es lo importante en este momento. ¿Qué ha pasado en el entretiempo para que salgan en el tercer cuatro a jugar de esta manera? No, tenemos que jugar en la final. Sabemos que era todo o nada. Un muy buen equipo. Dejaron todo en la cancha, se juegan muy bien. Se conocen hace mucho y bueno, había que trabajarlo y bueno, por suerte se nos dio, ¿no? Seguramente hay muchas cosas por mejorar. ¿Qué punto crees que hay que perfeccionar para el viernes? Seguro. Tenemos que hacer mucho hincapié en la defensa. Como te digo, por ahí tuvieron muchos tiros cómodos. Creo que tenemos que ajustar un poquito más en lo defensivo. Nos metieron 91 goles. Bueno, creo que tenemos que hacer hincapié en eso. Se perdió, ya está. Ahora poner la cabeza en el juego que se viene, que es en nuestra casa. En la banda ha sido una caldera. En el barrio Bocconi también. ¿Cómo influye este factor externo en ustedes? No, bueno, la gente. Esto es para ellos, ¿no? La gente es la que nos apoya, nos ayuda a nosotros. Igualmente ellos, seguramente. El viernes allá va a ser otra cosa. Así bueno, a pensarlo estos días para tratar de jugar de la mejor manera. Bueno, el calor de la gente se ha hecho sentir tanto en la banda como en Capital. ¿Cómo influye este factor externo en ustedes como jugadores? No, la verdad que, bueno, la verdad que es lindo jugar con un clima así, que la gente acompañe al basque local. La verdad que estamos muy tranquilos. No supimos por ahí defender un par de situaciones, que es lo que nos terminó costando el partido. Pero no creo que haya influido mucho el tema de la gente. Lo que sí es, obviamente, muy lindo jugar siempre con esta cantidad de público. ¡Gracias!